cómo saber cuántos bits tiene tu computadora o tu pc bienvenidos mis amigos a este nuevo vídeo de pc android donde te voy a indicar cuántos bits tiene tu computadora pero antes como siempre te pido que te suscribas a mi canal si aún no lo haces actives la campanita marcando la opción todos para que te llegue vídeos como éste y también no te olvides de compartir y dejar tu like dicho eso comencemos bueno primeramente hay que saber lo que son los bits son la cantidad de procesos que realiza tu procesador de la computadora todas las computadoras tienen un procesador a mayor cantidad de bits es mejor y trabaja o procesa tu computadora con mayor efectividad hay que saber que hay dos formatos la de 32 bits y la de 64 bits entonces como te dije a mayor cantidad de bits trabaja mejor entonces en este caso la de 64 bits trabaja con mayor efectividad o realiza mejores procesos que una de 32 bits dicho eso vamos a comenzar a indicarte como de puedes saber cuántos bits para saber cuántos bits hay muchas formas esta es esta forma que te voy a indicar te lo indicar desde un windows 11 pero tienes que saber que con estas formas que te voy a indicar puedes verlo en windows 7 en windows 8 en windows 10 y en windows 11 puedes ver en ese en todos los windows así que no hay problema que esté haciéndolo en windows 11 así que vamos a ver la primera forma es muy sencilla lo que puedes hacer es lo siguiente lo que vas a hacer es irte al logo del sistema el logo del sistema siempre está quienes aquí a un lado o aquí en la esquina dependiendo el windows que tenga sabe estar aquí en esquina este es el logo de windows aquí abajito los vas a darle clic derecho ahí clic derecho no el clic normal clic derecho y te vas a buscar la opción que dice sistema este esta opción casi la mayoría de 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 windows tiene no sé si es que windows 7 ya no me acuerdo si windows 7 o windows 8 tiene pero windows 10 y windows 11 si tiene esta opción entonces si es que tú tienes en tu pc de windows 7 y windows 8 esto pues mejor simplemente le das clic sistema y te va a salir esta ventanita a ustedes les puede salir una ventana blanca a mí me va a salir esta ventana de color negro porque es windows 11 y aquí vas a ver aquí donde dice tipo de sistema vas a buscar aquí en este menú de aquí vas a buscar tipo de sistema aquí te va a decir sistema operativo y te va a salir de cuántos bits es en mi caso y en mi computadora es de 64 bits pero en tu computadora te puede salir del 32 o de 64 todo dependerá de cuánto está o cuánto es del procesador de tu computadora ya esta es una forma vamos a la siguiente forma la siguiente forma es puedes darle clic nuevamente clic derecho aquí en el logo que puedes en el logo de inicio le das clic derecho y vas a ir a la opción buscar aquí eso puede hacerlo en windows 7 en windows 8 normalmente en windows 10 o en windows 11 el buscador lo tenemos aquí y en windows y le tenemos por aquí le tenemos en esta parte simplemente le damos clic ahí y nos va a salir esta ventana en esta ventana lo que vamos a escribir aquí es sistema y listo mira aquí nos va a salir le damos clic aquí en esta opción y nuevamente nos va a salir la ventana igual nos vamos aquí en tipo de sistema y vemos de cuántos bits es esa es otra forma hay otra forma como ver igualmente te vas nuevamente al logo de windows le das clic derecho te vas aquí en la opción buscar o en el caso de windows 10 y en el 11 le damos clic en el buscador y aquí vamos a buscar la opción explorador explorador de archivos tal como está ahí mira tal de esto de aquí es pero de archivo le damos clic ahí y se va a abrir una ventana con un menú aquí en izquierda y con las carpetas de aquí estas carpetas de aquí es son las que tienen cada carpeta que está aquí por ejemplo si le doy clic aquí donde está esta carpeta me va a salir aquí todos los archivos e información que tiene esa carpeta si le doy clic acá igualmente lo hacen todos los archivos la información que tiene esa carpeta ya en este menú de la izquierda aquí vamos a ir a buscar la opción o el logo donde es donde puedes ver ahí este logo de aquí que parece un monitor de computadora este logo y que diga ahí este equipo ahí va a decir este equipo o va a decir en el caso de windows 7 y windows 10 va a decir digamos windows 7 y windows 8 va a decir equipo aquí vas a darle clic derecho en esta opción de aquí clic derecho no le vas a dar clic normal sino clic derecho y te vas a propiedades una vez dado clic ahí nuevamente te va a salir esa ventana del sistema y listo y aquí te va a salir igual tipo de sistema sistema operativo de 64 o de 32 bits y aquí hay en algunas computadoras en algunas computadoras este es el logo de equipo o equipo sabe estar aquí en él en el escritorio o por aquí en el windows 10 sabe estar aquí aquí sabe decir este equipo o este equipo a él le das que simplemente le das clic derecho le das propiedades y te va a salir en windows 11 no hay esa esa opción ya también puedes buscarlo de la siguiente manera te vas aquí en carpeta mira te vas aquí te vas a tener siempre en windows 11 te va a salir esta carpeta que es explorador de chivas fría y nuevamente te vas te va a salir el menú de antes le das clic derecho en este equipo propiedades y otra vez ahí hay otra forma de buscar igualmente cuántos bits no sabes como ninguna de estas formas te dio igualmente te vas al buscador todos los windows tienen buscador te vas al buscador y ahí vas a buscar la opción información del sistema más escribir información del sistema mira y es esta opción de aquí le das clic ahí y aquí te va a decir detalladamente todos los aparatos o dispositivos que tiene tu computadora conectada y aquí también te va a decir el tipo de sistema mira aquí tipo de sistema y te va a decir x 64 en el caso aquí ya te habla ya detallado en el caso que sea x 64 es de 64 bits pero si tú si tú ves hay tipo de sistema y te sale x 86 ese quiere decir que es de 32 bits ya vamos a eso cuando cuando te diga x 86 es de 32 bits y cuando te diga x 64 es de 64 bits esto es porque así lo codificaron cuando es tú te preguntarás y por qué x 86 es 32 bits porque así lo codificaron los que crearon el procesador o el tipo de sistema entiendes entonces eso ya no se puede cambiar entonces x 86 es 32 bits y x 64 es 64 bits y aquí puedes ver todo lo demás hay una cosa que hay que recalcar vamos a irnos al sistema el sistema de nuestro aquí cuando estemos en nuestro sistema vamos a ver una cosa aquí puede ser que te diga 64 esto solo es para los computadoras o los las computadoras en tu caso si tu computadora es de 32 bits te salió ahí dice sistema operativo de 32 bits en el caso de que diga 32 bits en tu computadora pero puede ser que tu computadora tenga un procesador de 64 bits pero tú instalaste un sistema operativo de 32 bits entonces como puedes saber que si es de 64 bits o no realmente como puedes saber pues esto lo puedes hacer de la siguiente forma es muy fácil ya en este caso dice 64 bits pero si dice 32 bits y tú sabes que es de 64 bits pues lo que debes hacer lo siguiente hay que recalcar que las computadoras o los procesadores de 64 bits pueden puede en los procesadores 64 bits puedes instalar un sistema operativo de 32 bits no va a haber problema va a funcionar bien pero en un sistema de 30 en un procesador de 32 bits no puedes instalar un sistema de 64 bits porque es muy alto el sistema operativo entienden pero si en un procesador de 64 puedes instalar un sistema operativo de 32 bits ya pero que me haya hecho atender pero normalmente si es que tú tienes 32 bits aquí y tú sabes que tu computadora tiene un procesador de 64 para verificar eso lo que debes hacer aquí en este mismo a ventana te vas a ir donde dice aquí configuración avanzada del sistema esta configuración de basa del sistema esta opción sabe en los windows 10 sabe salir aquí y en los windows 8 y 7 sabe salir por acá tienes que buscarla todo dependerá de que windows tienes en este caso en windows 11 sale aquí en windows 10 acá y en windows 7 y 8 acá le damos clic aquí y una vez he hecho eso te va a salir esta pequeña ventana en esta ventana lo que vas a hacer es bajar donde dice no das clic ningún lado solo bajas donde dice variables de entorno de las que ya y una vez aquí te va a salir otra ventana y aquí donde dice one drive seleccionas ahí y acá abajo vas a buscar la opción que dice procesor architecto este de aquí procesor architecto tal como ves ahí tiene que estar escrito y te va a decir amd de 64 normalmente en mi compu es una md puede ser que tu compu sea una intel o puede ser otro tipo de o puede ser otro tipo de computadoras entonces aquí la mía es una md de 64 quiere decir que el procesador de mi computadora es de 64 bits si aquí a ti te sale amd 86 quiere decir que tu computadora es de 32 bits como te dije antes si es de 32 bits aquí te va a salir 86 si es de 64 bits aquí te va a salir 64 entonces aquí con esto ya verificas que tu procesador si es de 34 de 64 bits en el caso de que aquí salgo 86 es de 32 entonces ahí está bien aquí ya te está diciendo que es de 32 bits tu sistema operativo entonces tu procesador está bien de 32 bits espero que me haya entendido sino cualquier pregunta póngala en la descripción en los comentarios y eso es todo nos vemos hasta en la próxima mis amigos de pc android chau 2 2